Positivo, positivo, Domingo, 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 alegre Comenten, comenten donde vamos a jugar ecuaboli el día de hoy y dejen su comentario Full diversión, full diversión en este domingo, domingo, domingo A levantarse, a levantarse Hoy es el último día de disfrutar jugando ecuaboli amigos, levántense Próximo, próximo torneo también vamos a tener en la área de Nueva Chelsea, amigos preparados Ahí vamos a tener unos grandes colocadores Se viene, se viene el 4, 4 de agosto Un gran torneo de ecuaboli allá en el área de Orange, Nueva Chelsea, gran inauguración Positivo, positivo, Chichamis siempre tratando de hacer todo lo mejor para que ustedes se lleven una alegría en los campeonatos de Chichamis Activo, activo, activo Domingo, 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 Familiar Saludos ahí a Luis Chinchi, saludos Ahí tenemos a Marcelo Velasco, saludos, dice mi pana, cuando hay en Spring Valley, cuando algo en Spring Valley, positivo mi pana Ayer iba a ir a Spring Valley, lamentándolo mucho, no pude llegar a colocar con tu amiga la vaca Debido a que me quedé trabajando hasta la noche, ya llegué cansado y me he quedado durmiendo Amigos, me levanté a las 10 de la noche, ya cuando todos ya se han ido a la casa Solo lamento a las canchitas allá del Spring Valley, no pude llegar el día de ayer Mi invitado, ahí estaba invitado en BP también, y lo cual también me hicieron la invitación nuestro amigo Chino Pero espero que les haya ido bien Y de mi parte, ya les hice la publicación también, ahí no pude llegar Mil disculpas, trabajo es trabajo, cuando toca trabajar amigos Ay, 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 ya se viene cansado Y con esa calor que estaba, me he dormido mucho, mucho Al control de la escena Ahí tenemos, vamos a ver si vemos, saludos, saludos Positivo, positivo, ahí tenemos a Jaime Sigüencia Saludos, Chicha Luis, dice, bajarás a Suidan Positivo, mi pana, ahí vamos a ir a las canchas, las volqueteras Me parece que el día de mañana, canchas, las volqueteras Suidan, 2-22, Suidan Street, Blue King, Nueva Shore Todos los días, ahí están abiertos a partir de las 5 de la tarde Hasta las 10 de la noche Amigos, si quieres hacer ecuaboli, si vives en el área de Brooklyn No dejes de visitar estas canchas 2-22, eh, Suidan Street Esas, esas canchitas son las Las que son bien nombraditas Porque ahí juegan el mejor boli El mejor boli de las canchas, las volqueteras Positivo, positivo Positivo, invítenos, invítenos amigos A donde vamos a jugar ecuaboli El día de hoy, hoy estoy libre amigos Se viene el campeonato de ecuaboli También no se olviden amigos, este sábado 27 De, 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 de julio Acá en el área de Queens Ahí vamos a estar con un gran torneo de ecuaboli Damitas al coloque amigos Y también vamos a tener un torneo de ecuaboli De semiganchos Díganos también que música quieren escuchar Y le estamos complaciendo el día de hoy amigos Saluditos Domingo, Domingo, familia Saluditos, saluditos Músico, Rivas, mi pana Saludos A donde está nuestro live, mi pana Músico Naula Padicha Lady Cañar Saludos Músico, músico Ahí está reportando Se dice saludos Mi pana Hugo Zumba Saludos George Luis Guacho Saludos Le invito Dice Spring Male Para que dé Dice las 2 de la tarde Que dice Chicha Mix Positivo mi pana Spring Male Si quieren me voy Si abren las canchas las 2 Claro que me voy Porque yo tengo que estar acá En el área de Queens A las 6 de la tarde Otro encuentro que ya tengo Patado Ahí en las canchas De la 30 Street Y la 20 No, no 30 Perdón 28 Street Y la 37 Avenida Ya en la historia También tengo que ir a ver A nuestras amiguitas A confirmar Para este domingo Que nos acompañen Que no nos fallen Para el torneo De Ecuador Y este sábado 27 de julio Así es amigo Jorge Luis Guacho Amigo Ya sabe Confirme A su trío Yo voy a las 2 Si quiere Yo soy una persona Que hoy si estoy dispuesto A hacer Ecuador María María Greida Saludos Rodrigo González Saludos Alex Ponce Saludos Segundo Pérez Saludos ¿Dónde está nuestro Like amigos? Venimos para hacerles Las invitaciones A los próximos Campeonatos Que se viene Se viene Y en agosto En agosto Se viene lo bueno Puro ganchi combo Con nuestro amigo Dani Que regresa del Ecuador A dar un mejor espectáculo Acá con nuestro amigo MVP Cancha Cancha Confirmada Amigos Cancha Confirmada Ya está Allá en las canchas De Orange Nueva Jersey Ahí en las canchitas De nuestro amigo Niño Y les recordamos Vamos a estar inaugurando Canchas nuevas Para este encuentro De MVP Versus Dani El partido más esperado Por ahora Puro ganchi combo Ahí también vamos a tener Madrinas Madrinas Las mejores meseras Del área de Nueva York También vamos a tener Encuentros amistosos Para este Torneo Que perdón Para este amistoso De Dani Versus MVP Ya está todo confirmado Vamos a tener una fiesta Muy grande Vamos a tener Baile popular Porque vamos a estar Inaugurando Las lindas canchas De nuestro amigo Alex 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 Se viene Se viene Lo bueno Del ecuaboli En agosto Como siempre Chicha Miss Aquí En los mejores eventos Short Short Dice Luis Watch Ok Verdad Las dos manos La verdad Vamos a ver Si me acompaña Las dos manos Yo le hago Ese partido Mi pana Tenemos ahí A David León Saludos Mi pana Willy Arce Saludos Saludos No se olviden No se olviden Este fin de semana Gran torneo De ecuaboli El área Ani versus MVP Gran inauguración Se vienen Ecuador Estocolmo Estocolmo Saludos Miedo Que se conectan Acá A ver Donde hay un buen Boli Dicen Conéctenso Conéctense Y dejen Su dirección Exacta Para que Nuestros seguidores Vayan a su cancha DJ Alguna música Que deseen Escuchar Simplemente Díganos Y aquí estamos Para complacerlas Canchas Canchas De ecuaboli Repórtense Activo 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 Amigos Levántense Gracias Gracias Por esos likes Yandy Sinchi Saludos Paucar Paucar Castro Saludos Mi Hanna Vamos Vamos Donde está El mejor Ecuaboli El día de hoy Para ir a hacer Nuestra afirmación En vivo Amigos Saludos Saludos Andrés Quiro Saludos Activo Activo El día de hoy Saludos Lenín 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 Saludos Saludos Gracias por esos likes Amigos Valoro Su 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 voto Su like Valoro Mucho Amigos Se viene Se viene el torneo De ecuaboli Este sábado 27 de julio En las canchas De la 102 Dirección exacta 101 13 de la 32 Avenida Queens Nueva York Ahí también vamos a estar ahí Ahora mismo estamos ya conectados ahí con nuestro amigo Nuestro amigo el México Que de acá de Queens También tenemos ahí a Randy Que ya están anotados para este torneo También este sábado 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 27 de julio Acá Gran espectáculo que se va a dar acá en las canchas de la 102 Ahí juntos colocando con nuestras damitas al coloque Categoría B Y gran 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 alegría Gran También concurso Concurso de muchas cosas Ahí amigos No dejen de asistir este sábado 27 de julio Positivo positivo Pau Car Castro Eso está un buen comentario Tenemos ahí Dice que Que fomente el ecuaboli Pero también que Hay que dar modales Dice ahí a la juventud de ahora Pero mi amigo Le cuento que De mi parte Soy organizador Y siempre Le respeto Nos llevamos uno mismo Dentro de nosotros La educación que tenemos De mi parte Soy organizador Y yo no puedo corregir A los adolescentes El día de ahora Que Bueno El día Bueno Hoy en día Los adolescentes de ahora Ya es difícil Corregir mi amigo Por esa razón Es muy difícil Lo único que yo hago Es de Organizar los campeonatos Y a veces Si ellos faltan el respeto Ya no va contra Contra Bueno Contra mí Eso Bueno Quisiera que no vengan contra mí Yo no puedo corregir a nadie Yo no soy quien Cada quien se educa Como puedan Amigo Pau Car Castro Usted sabe muy bien Ni yo mismo me puedo cuidar Peor Yo cuídale a los demás Darwin Ujile Saludes Juan Otavalo Saludos Activo amigos Vamos a ver Vamos a ver A cambiar de Ritmo Ritmo Amiga Chua Ay de tu amor No me enamoro Negrito Ay porque me haces Tres andales Negrito Ay de tu amor No me enamoro Negrito Ay porque me haces Tres andales Negrito Y de la rosa Más hermosa Negrito Todas Tres andales Negrito Tres andales Positivo Positivo Ahí tenemos a nuestro amigo Cordial Ahí tenemos a Ronnie También dejando un buen comentario Ronnie Santiago Nos está viendo Nos está viendo Nos está viendo desde Ecuador Gracias por ese lindo comentario Dice saludos Mi pana Santiago Gil Se saluda Agradeciendo Aportar A conocer nuestro deporte Lindo del mundo En todo el mundo Ecuador Claro Positivo mi pana Aquí estoy fomentando Día en día Este lindo deporte Que nosotros Que tenemos nosotros Acá en el área de Nueva York Y en diferentes partes del mundo Ya practicamos este deporte Años atrás No era muy reconocido Pero ahora Día en día Dando gracias A las redes sociales Este deporte Va a conocerse Un poquito más Y más Y más Y queremos llegar A más A más Seguidores A más gente Que sepa De nuestro deporte Que sale de allá De Ecuador No solamente el fútbol Y el indoor El indoor también es otro Deporte Pero este El boli Es el que está Ahora mismo De moda Saludos Saludos Ahí también tenemos A Darwin Palacín Dice Saluda Chichamisa Farwin A Darwin Darwin quiere decir Y Madison Avenue A Darwin A Madison Madison Vendrá a visitar Dice Mira Que lindo Darwin Palacín Amigo Mándeme la dirección Exacta Y un día de estos Estoy ahí Para visitar O puede ser Hoy mismo Mándeme la dirección Amigo Darwin Positivo Positivo Activo 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 Amigos Activo Positivo Ahí tenemos Loja Octavio Saludos Jonathan Vermeo Saludos Loquitas Córdoba Saludos 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 Mi pana Ahí Viéndonos de allá Desde el área De Nueva Chelsea Jessica Michelle Saludos Invitada Invitada También A esta Amiguita Jessica Michelle A este Campeonato De damitas Este sábado 27 de julio Amiga Traiga su Trío Ecuadorianos En el mundo Saludos Saludos Positivo Amigos Hoy Domingo Familiar No se olviden Hoy es el último día De disfrutar Con la familia Salgan sanamente A disfrutar A donde sea Ya que el día El día de hoy Contamos una temperatura Más de 90 grados En el área De Nueva York Y una humedad Está Ay 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 Dios mío Puedo un trance Bronceador Amigos Para los niños Una recomendación Bien bien sana Amigos Salgan 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 temprano Ya estamos El reloj marca Ahora mismo Ya a las 12 12 y 40 De la tarde Aquí en Nueva Char Edwin Sanango Ahí no está haciendo Una invitación Dice Vengo a las ganchas De ecuavole Pesantes Dice Brooklyn Positivo Mi pana Dígame Que día Para irme Que día Que día Que día Positivo Jorge Luis Guacho Las dos manos Dice Claro Yo le doy Las dos manos A mí me gusta Jugar el ecuavole Ahí tenemos La dirección De nuestro amigo Darwin Polacín Nos está haciendo Una invitación A toda esa linda Gente que vive En Manhattan Por la Madison No dejen de visitar Estas canchitas 725 Far Farwin Farwin Perdón Perdón Farwin Wood 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 Dice Pila Chicha Mix Bueno 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 mi pana Bueno Darwin Polacín No se sabe Donde es la dirección Es en el área De Brooklyn O en el área De Nueva York De Manhattan Confirme mi pana Estoy confundido Saludos ahí a nuestro amigo Luis Takuri Saludos Se viene el gran torneo De Cuavoli No se olviden amigos El sábado 27 de julio Aquí en el área De Queens Nueva York Cancha 102 Gran torneo de Cuavoli También vamos a tener Ahí colocando A nuestro amigo México Ahí tenemos a Randy Que ya está en la lista También tenemos A nuestro amigo Gato Daivan Y también a Caneca Vamos a ver si Caneca Acepta la invitación Está como que pensando Dice No se perderé Ganaré Yo no se Vamos a ver A ver si Acepta esta invitación Ya tenemos Los cuatro colocadores Por el momento Pero si alguien Se quiere retirar Pues están a tiempo Amigos Estos cuatro grandes De Cuavoli No dejen de apoyarnos Este sábado 27 de julio Positivo Dice ahí Jorge Luis Guacho Positivo Díganme sí o no Mi pana La verdad Jorge Luis Guacho La verdad Yo no le conozco a usted Tendría que acabar De terminar la transmisión Chequearle en su En el Facebook Su página personal Y para ver Si yo me recuerdo De usted Que tal coloca Yo no puedo ir a la siega A dar dos manitos Mi pana Deme un Después que acabo De hacer la transmisión Yo le vuelvo la llamada Está bien mi panita Jorge Saluditos Luis Takuri Saludos Gracias 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 Por dejarnos un like Siempre Siempre Positivo No se olviden amigos El próximo Próximo campeonato Se viene allá Este cuatro de agosto Día domingo 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 familiar Allá en las canchas De las canchas De Orange Nueva Jersey Otro campeonato Mega campeonato Allá con seis colocadores Cuatro colocadores Categoría A Y seis colocadores Categoría B Sigan nuestras redes sociales Amigos Y ahí Van a ver La dirección exacta Donde ya está Hecha la publicación Saludos Saludos Víctor Ortiz Saludos mi pana Saludos Activo este día Domingo Domingo amigos No se aburan No se aburan Levántense Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos A Chi Álvarez A Chi Álvarez Está de mar Uno chicha Ay, ay, ay Claro Positivo Amigos Sálvense al mar Váyanse a la piscina Váyanse a donde quiera Pero disfruten este día Ahí tenemos a Jorge Luis Guacho Dice Yo te dije A las dos de la tarde Puede Ok Positivo Mi pana Positivo Gracias por la invitación Jorge Luis Guacho Ahí dice Nuestra amiguita Reporganense Nuestra amiguita Super Tores Dice Sáquese las gafas Ok Me saco Ok Ya lo saqué Activo 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 Bueno, bueno, bueno Amigos Amigos Siempre, siempre, siempre Positivo En los mejores eventos De Ecuador Y se viene El gran, gran, gran Enfrentamiento De Dani Versus MVP Positivo Amiguita Amiguita Zuka Torres Ahí Nuestra amiguita Siempre fiel A nuestra página Está mucho sol Aquí tengo mucho reflejo De las luces Amiguita No sabiste cuántas luces Está aquí Ahí mismo Que soy Zuko Ahí tenemos a Charlie King De saludos Saludos Negrita King De saludos Repórtese Amigos ¿De dónde están Escuchando estas Estas canciones Lindas? ¿Dónde están Viendo esta transmisión? Amigos ¿De qué país? ¿De dónde? ¿En qué estado? De aquí de Nueva York Chicha Amig Siempre, siempre Con sus locuras Víctor Hugo García Saludos Marcelo Naranjo Saludos Positivo, positivo Amigos Pidan una canción Amigos No hemos escuchado Hay una canción Que piden Para ver si Cambiamos de rido Pidan una canción La primera canción Que pida una música Vamos a darle una sorpresa Yo les prometo Que les doy una sorpresa Anótense Qué música Quieren escuchar El día de hoy Jimmy Calle Saludos Saludos Negrita King Mira qué lindo Qué lindo Aquí en Nueva Jersey Amiguita El día de hoy Quiero ir a Nueva Jersey También Dígame Dónde van a estar Ustedes y su linda familia John Gabriel Saludos Ahí tenemos a Jorge Luis Guacho Dice Pon una bachata Mi pana Ay, ay, ay Las bachatas Tienen derecho de autor Pero vamos a poner Un poquito Un poquito Activo Dice Activo Activo Chusito Jiménez Saludos 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 Quieren visitar Unas lindas canchas Váyanse a las canchitas De Chuzo Chuzo, Chuzo Ahí en la área de Newark Está ahí Está en la área De McPost McProspect Avenue Positivo Gracias por ese like Jay Pancho Kishpi Saludos Positivo Ahí tenemos Se me fue el audio Amigos Se me fue el audio Mucha, mucha bulla Vamos a Vamos a cortar la señal Un momento Amigos Mil disculpas Mil disculpas A donde, a donde, a donde, a donde Vamos a jugar ecuabole Donde están las canchas Hoy abiertas Amigos Recuerden Dejen un comentario Para llegar allá A visitar El día de hoy Saludos Franny Andujar Saludos Dice Hola, hola, hola ¿Qué dice si ponemos una musiquita Una musiquita linda Vamos a ver una musiquita de la Iger Vamos a buscar Positivo Tenemos ahí Tenemos la petición También de nuestra amiguita Marian Gamaca Dice Quiere escuchar una canción Escuchen amigos A las personas que están viendo Quiere escuchar Ni que valieras tanto Ay, ay, ay ¿Quién estará haciéndole sufrir bastante Esta amiguita? Pero no es No es Solo cuando hace uno sufrir Simplemente es cuando a uno Le gusta esa canción Esté de buenas O esté de malas Nos entra esa canción ¿Ok? Vamos a complacerle esa canción Bien bonita ya Nuestra amiguita María María Positivo Chica Loma Dice Cuadrangular Positivo Mi pana J. Kishpi George Si puede Más pronto Ya sabe Mi pana Yo estoy Ahí he estado Y estoy Estoy en comunicación Con usted Kailo Bendieta Saludos Luis Marat Vamos a complacerle la canción Ni que valieras tanto Me pidieron Nuestra amiguita María Angamara No, no María Angamara Creo que era Positivo María Angamara Nos pidió una canción Ni que valieras tanto Vamos a complacerla Bounce 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 Y un DJ Que linda música, que linda música Saluditos ayer Luis Maurazio Ivana También siempre apoyándome, siempre apoyándome Y mi página, dejándonos online Nuestro amiguito, saludos Alejo Samuel dice, saludos, saludos Bueno mis amigos Comenten, comenten Se viene la musiquita De nuestra amiguita Ahí está esa cancioncita, la dedicamos a nuestra amiguita Mariana Marca Canción que nos llega al corazón No vales tanto, dice esa canción ¿A quién le estarás haciendo sugerir esa? Ahí está, a esta niña hermosa María de Angamal El hombre que no valora a la mujer No sabe lo que pierde, ¿verdad? Saludos ayer Chayton Eras Saludos ayer Chayton Eras Saludos Carlos Barbecho A ver si nos deja un like A ver si nos responden María de los Ángeles Ahora mismo, ahora mismo Con esta linda melodía Si pensaste que estaría llorando por tu amor Si pensaste que estaría muriendo por tu luz Después del daño que hiciste a mi querido Después de todas competirás con traición Positivo, positivo Y a la canción que desean escuchar Aquí estamos complaciendo el día de hoy Chicha Miss Activo en este domingo Domingo fin de semana Domingo familiar Se viene el torneo de Coavoli Aquí en el área de Nueva York Este sábado 27 de julio Y también el sábado Que perdón, el domingo Domingo 4 de agosto Estamos en el área de Nueva Jersey Positivo Dice Franny Franny Andojar ¿Dónde es la cancha? ¿Qué cancha amiguita? Solamente dígame Tenemos dos campeonatos Bueno, esta semana Este 27 jueves Tenemos un campeonato Acá en el área de Queens Pero también tenemos el 4 de allá El 4 de agosto En las canchas de Orange Nueva Jersey ¿Qué dirección desea mi amiguita? Y le mandamos Ahí mismo Hacemos un comentario Ahí tenemos a nuestro amiguito Miguel Saludos, saludos Ahí dice Saludos, chicha mix Positivo, positivo Qué linda la música ¿Verdad? Esta es música Esta es música Viene otro tema Viene otro tema Lindo, lindo No se olviden No se olviden, no se olviden Amigos Hoy al salir a jugar a ecuaboli Contamos con una temperatura Temperatura de 90 grados Amigos, no se olviden Mauricio Cortés Saludos Michael Peñaranda Saludos Activo, 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 activo El día de hoy, amigos Activo Ahí tenemos a nuestro amiguito Andy, chicha Andy El chiro Andy También, amigos Este amigo también Tiene un gran torneo De ecuaboli Allí en el área Amigo Andy Deje su comentario Aquí haga su invitación A través de chicha mix Ya que también tiene un campeonato Por allá Lejos De aquí a unas pocas horas De Framington Creo me dijo Que está organizando allá Mi pana Andy Chicharito Wilson Calle Saludos, saludos Julio H. Encalada Saludos ¿Dónde está nuestro like, amigos? ¿Dónde, dónde, dónde? Cambiando de ritmo Cambiando de ritmo Cambiando de ritmo Vamos a poner otra musiquita Para ustedes Para todos esos sentimentales El día de hoy Activo Domingo Lo mismo Y donde quiera que estés Siempre Siempre estarás En mi corazón ¿Quién les gusta esta música? ¿Quién? ¿Quién les llegó al corazón? ¿Quién tiene un ser amado Que se fue al cielo? ¿Quién? ¿Quién? Ay, ay, ay El FEMA Dice Sos Yo el El dominicano Coyo Oh, dominicano Mi pana Mi pana Saludos Jorge 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 Sinín Saludos Siempre Te lo contaremos Esta sí es música, ¿verdad? Música de nuestro Ecuador ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le gusta esta música? De Star Band Veinte minutitos más y nos vamos del aire Veinte minutos más amigos Ya que estamos simplemente pasando de aquí de visita Aquí en nuestras redes sociales En Facebook Invitándoles a todos a nuestros próximos campeonatos Y claro, invitándole a todos ustedes A los próximos eventos Ahí dice Franny Andular De Elizabeth Positivo mi pana Ya me recordé El dominicano El dominicano Ay, ay, ay Amigos, amigos Siempre lo bonito se termina, ¿verdad? Se Terminó Se terminó Pero Viene ahora mismo Otra cancioncita Petición del público Público Saludos Saludos mis panitas A toda la linda gente Allá de Elizabeth Nueva Chelsea En el área de Newark También queremos mandar unos saluditos allá A toda la linda gente que les gusta el Equaboli Allá en todo mi lindo Ecuador Tanto como Nos ven Nuestros videítos Nos ven allá En la área de Esmeraldas Quito Cuenca Cuenca Guaraceo La Troncal Milagro Son muchos lados que ven nuestros videítos Amigos Y también siempre nos están dejando un like Gracias Gracias a toda la linda gente Que Que Se mantiene ahí Aceptando Mi amistad Ahí en las redes sociales De mi parte Soy una persona educada En las transmisiones que yo hago No hago No Lo mío no es con malas palabras Cuando hago una transmisión Trato que todos nuestros amigos Sean un poquito prudentes Y también De mi parte Un saludo A nuestro amigo Dani Que está Que está para venir acá En 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 agosto Ya va a jugar acá Contra MVP Ese partido también Ya desde ya Todos nuestros seguidores De acá de Nueva York Les hago una invitación Es el primer encuentro Vamos a tener allá En el área de De Orange Nueva Jersey En unas canchitas Que desde ya Ya nuestro amigo Alex Va Está en contacto Preparando las canchas Para este gran encuentro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esos son derechos reservados mi pana Bueno mis panas, mis panas déjame ver Les prometí una horita de transmisión en vivo Nos queda 10 minutitos y nos vamos del aire 10 minutos amigos DJ, 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 DJ Activo, activo, activo Amigos, Cheizo, Kirito y Saka Saludos Nos vamos del aire amigos En 10 minutos nos vamos, 10 minutos nos queda Hoy hay que hacer ecuabolia amigos Positivo, positivo ¿Quién ama la música ecuatoriana? ¿Quién les gusta la música? Díganme María, cázate conmigo María, María Cázate conmigo Yo no tengo casa Para todas esas Marías Para todas las lindas Marías, amigos Pero tengo un burro Yo no pongo leva Pero pongo poche No tengo dinero Pero tengo un corazón María, María Te quiero todavía Te quiero todavía María, María ¿Quién le gusta la música ecuatoriana? Aquí en Zodiac Calderón Saluditos 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 Tenemos a Luis Dután Otro seguidor de nuestra página Luis Buñá Saludos Saludos Sonia, Sonia Calderón Saludos Buena música La de la buena de Ecuador Amigos Escuchando aquí en vivo Hay que fomentar la música De nuestro Ecuador Amigos No se olvide María, María Cázate conmigo María, María Cázate conmigo Yo no tengo casa Pero tengo choza Yo no tengo carro Pero tengo un burro Yo no pongo leva Pero tengo un burro Yo no tengo ni Saludos 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 Al show Leonardo Saludos ¿Qué música desean escuchar? Simplemente díganos Si le estamos dedicando A todos nuestros seguidores Próximo, próximo Torneo de Cobole Aquí en el área de Queens 27 de julio No se olviden Sábado, sábado Sábado de Cobole Este es fin de semana Se viene, se viene lo bueno Torneo de Cobole Damitas Coloque B Y también tenemos De colocadores Semiganchos Amigos Ya los colocadores Están listos Amigos Pónganse las pilas Y este domingo 4 de agosto Nos vamos para Nueva Jersey Con otro torneo de Cobole Y las grandes estrellas Del Cobole Juntos en una sola cancha Canchas de Orange Nueva Jersey Viremos al pueblo Con el guaguido Con el cadastro Compraremos Tuna Iremos a la iglesia Donde vente a cura Con sus bendiciones Y seremos felices Solo que yo Allá en el premio viejo Esto es música Esto es música Música de la buena ¿Verdad? Cuidexado Nos quedan cinco minutitos Amigos Y nos vamos del aire Cinco más Y nos vamos Música de la buena Próximo sábado Ya saben amigos Vamos a estar también ahí Sorteando camisetas Regalando De la página De Chicha Mix No se olviden Que lo que prometo Cumplo esta vez También cuando hicimos La inauguración De estas canchitas Regalé camisetas Sorteamos Porque la verdad A regalar ahí A muchos No tengo la Prosupuesto Mis manas Pero vamos a estar También ahí otra vez Sorteando camisetas De la página De Chicha Mix Este sábado 27 de julio Y este agosto Allá en el área De Orange Nueva Jersey Ya estoy ahorrando Dinerito para ese día ¿Ok? Música de la buena Nos vamos Nos vamos Del aire En tres minutos Repórtense Repórtense Amigos Delfos Delfos Saludos Richard Veintimillas Saludos No dejen de asistir A este torneo De Coaboli Sábado 27 de julio Acá en el área De Queens Nueva York Cancha 102 Dirección 101 13 de la 32 Avenida Y se viene Se viene Lo bueno En agosto En agosto Se viene Daniel vs MVP Amigos Cancha y Combo ¿Quién quiere ver Este encuentro De titanes? El próximo evento Vamos a ver Si nos comunicamos Ahí con otra canchita Quien quiera Estos grandes jugadores Para hacerles Un campeonato Positivo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Se viene Se viene Super Dani Del Ecuador Acá Para darnos Sus mejores Sus mejores momentos En el Equavole Ya que ahora Tiene nueva técnica Dice A toda esta linda Gente de acá De Nueva York Están invitados Al área de Nueva Jersey Y el próximo evento Vamos a ver Si hacemos acá En el área De Nueva York En el área De Queens Se viene Se viene Lo bueno Y si hay gente Que quiere Para ir Por otros lados Pues ahí Comuníquese Con Chicha Mix Nada más Se viene El torneo De Equavole Del bueno Dani MVP Y más estrellas El Equavole DJ 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 Deja tu comentario Deja tu comentario Manuel Saludos De Equavole Y Bustos Saludos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Del aire En dos minutos Chicha Mix Activos No se olviden amigos De seguirnos En nuestras páginas Estamos como Edgar Edgar Muy Estamos como Equavole Chicha Mix Y Chicha Mix Ahí estamos También como Equavole De Orgullo Ecuatoriano Y estamos En Facebook Instagram Y Facebook No se olviden amigos El duro El duro De las redes sociales Aquí amigos El duro Que fomenta Acá Equavole El único El único Que no tiene Miedo a nada Y no tiene Vergüenza a nada No necesito Estar tomado Para hacer Mis eventos La alegría Lo pongo Estando En mis cinco Sentidos Amigos A la gente Linda A los niños Digan no a las drogas Digan sí Al Equavole Tony Alexander Saludos Nos vamos Nos vamos Amigos Nos vamos Amigos Me despido Con toda mi linda Gente Amigos Espero que este videito Sea de su agrado Y de mi parte Trato de hacer Todo lo mejor Para que ustedes Pasen unos super días Lindos Lleno de amor Y alegría En mis campeonatos No dejen de visitarnos Amigos No dejen de seguir Nuestras redes sociales Todo lo que yo hago Es de corazón Amigos Y ustedes saben muy bien Cuando están en mis canchas Siempre son bienvenidos Y a las canchas Les digo Traten bien a la gente Caso contrario No les organizo Ningún campeonato Porque la gente Merece un respeto Y merece un buen trato No solamente los jugadores Tienen que tener preferencia A las canchas Amigos de canchas De Coavoli No se olviden Los aficionados Tienen la misma La misma La misma preferencia Como los jugadores No se olviden Amigos Nos vamos Bye bye amigos Bye 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 Ecuador Bye bye Nueva York Vámonos Vámonos Vamos No dejen No dejen de venir Este sábado 27 de julio Acá a las canchas De la 102 De la 102 Gran torneo De Coavoli Categoría Categoría B Amigos Les esperamos Y también vamos a estar Organizando De un campeonato De semiganchos Bye bye amigos Ahora si Páseme la Música Música